Entre una cosa y la otra, una copa y la nota, el DJ puso una que te volvió loca, esta vez no fui yo, fuiste tú quien me sacaste a bailar, no se estorba a la ropa, la boca en tu boca, pasándome el humo directo a mi boca, esta vez no fui yo, fuiste tú quien dijo vámonos ya. Terminamos en mi casa, haciendo pasas de la mala, mi cama con la ropa en la sal, posible no aguantarnos las ganas, esta noche terminamos en mi casa, haciendo pasas de la mala, mi cama con la ropa en la sal, posible no aguantarnos las ganas. Y rompimos la dieta, nos comimos la cena completa, las manos no se quedaban quietas, medio calientito, media coqueta, amanecimos y repetimos la receta. Y se tardó, pero se nos dio, tú fuiste a trepida, al igual que yo, será por la copa que se bebió y se atrevió, se decidió. Y aunque se tardó, pero se nos dio, tú fuiste a trepida, al igual que yo, será por las copas que se bebió y se atrevió. Como esa noche terminamos en mi casa, haciendo pasas de la mala, mi cama con la ropa en la sal, posible no aguantarnos las ganas. Esa noche terminamos en mi casa, haciendo pasas de la mala, mi cama con la ropa en la sal, fue posible condenernos las ganas. Se la dedico por cuando sin ropa los dos terminamos recién el amor, pero no nos amamos más. Tú cantando, mira, que no pongo no, 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 en mi cama te llevaste la corona. Deja, que la noche te envuelve y te hagas sentir como reina y va a mí, deja. Que vuelva a pasar, como esa vez que terminamos en mi casa, haciendo pasas de la mala, mi cama con la ropa en la sal, posible no aguantarnos las ganas. Y cuando se fue, solito me dejó, me quedé pensando en cómo me collo, se quitó la ropa, la cama me tiró, se me trepo encima y bolita se movió. Hele, lleve, 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 lleve Como en mi casa Haciendo cuadras de zambalas Con mi cambie con la ropa en la sala Imposible con ganando las ganas La J y la M Díselo Yonafix